¡Suscríbete al canal! De todo este tiempo, de todo lo que Dios quiera hacer, hablar a tu corazón, a tu vida, tus pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera Pero mira es importante que pongamos este tiempo delante de Dios y por qué no lo hacemos a través de nuestra proclamación Así que ahí donde estás hagamos esta proclamación con expectativa de que cada palabra que tú la vas a proclamar sea una realidad en tu vida Así que hagámoslo con conocimiento y aún creyendo en esto, así que proclamemos en este día una, dos y tres Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios, pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios Confieso que no soy cualquier joven que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí, tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria Siempre en victoria, amén y amén Creemos que caminamos en victoria, cuántos creen que tú vas a caminar en victoria durante este tiempo Ahí en el chat ponnos por favor los comentarios, yo creo, yo soy más que vencedor Yo creo que camino en victoria, vamos ponlo alguna frase de esta proclamación Ok y bueno aquí estamos con el propósito también de compartir algo y entrar en un nuevo tiempo En una nueva serie que vamos a titularla diferente y creo que es importante que nosotros apuntemos a ser una generación diferente Y hoy quiero hablar de una actitud diferente, una actitud diferente y vas a recibir algunas cosas que son claves Y oro que el Espíritu Santo te hable en este tiempo, habla tu corazón, habla tus pensamientos Y como jóvenes tengamos una actitud diferente, cuántos tienen promesas de parte de Dios Tal vez tú recién estás conectándote, tal vez tú recién estás conociendo del Señor Tal vez sabes un versículo y déjame decirte esa ya es una promesa para ti Tal vez has escuchado algo de parte de la palabra de Dios y está acalado muchísimo en tu corazón Esa es una promesa de parte de Dios para ti y ese tiempo es clave para poder ir a conquistar cada promesa que Dios nos ha dado Promesas para nuestros estudios, promesas para nuestras universidades, colegios, para nuestro trabajo, para nuestras familias Es tiempo de conquistar nuestras promesas y por eso lo que vas a recibir hoy día va a ayudarte Y vamos a ir a números, hay una historia muy clave en números capítulo 14 versículo 24 dice lo siguiente Dice aquí en números 14 24 Sin embargo mi servidor Kalef tiene una actitud diferente a los demás Él se ha mantenido fiel a mí por tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró y ahí está en algunas de otras cosas más Pero ahí nos quedamos me quedo con esto mi servidor Kalef tiene una actitud diferente a los demás Una actitud diferente a los demás y es que estamos aquí en un momento de la historia conforme a la palabra de Dios Que creo yo van a darnos algunas herramientas para poder conquistar las promesas que tú tienes de parte de Dios Y es importante que podamos abrir nuestro corazón porque queremos poner delante de ti esta enseñanza Y que te puedas darte cuenta de estas promesas que tú puedes alcanzarlos ¿Qué está pasando aquí? esta historia tú conoces el pueblo de Israel decides salir de Egipto Después de todo lo que vieron las maravillas, milagros, etcétera que vieron con todas las plagas que se presentaron Y salen de Egipto, salen de ese lugar y salen hacia la tierra prometida Hacia el lugar donde fluye leche y miel, hacia donde Dios les prometió que sería para ellos Y están ahí justamente en el lugar listos para entrar a la tierra prometida Y Moisés decide mandarles a doce jóvenes, doce jóvenes como tú, doce jóvenes inteligentes Doce jóvenes astutos, doce jóvenes entendidos, doce jóvenes fuertes, valientes A que vayan y reconozcan la tierra, escucha esto, les mandó a reconocer no a opinar Les mandó a reconocer la tierra que Dios les dijo que era para ellos Pero de estos doce jóvenes regresan después de cuarenta días regresan Tú puedes leer todo esto en números 13 y cuando regresan de los doce Diez llegan con opiniones equivocadas y dos llegan con un reporte correcto Y dos vienen con un reporte correcto, que les diferenció a estos dos de los diez que estaban ahí Lo que les diferenció fue una actitud, una actitud, ellos tenían una actitud diferente a los demás Y es que la actitud de estos dos les llevó a tomar posesión de la promesa Tú tienes promesas, pero qué actitud estás mostrando frente a estas promesas Y debemos entender que nuestra actitud va a determinar tu altitud Repito, tu actitud va a determinar tu altitud Si tu actitud es, si tu actitud es la correcta va a llevarte a volar alto y a llegar lejos Pero si tu actitud es la incorrecta vas a volar abajo y no vas a llegar lejos Vas a llegar muy, va a ser muy corto tu viaje, tu destino Entonces es importante tu actitud y te das cuenta aquí lo que Dios está mostrando Entonces hoy yo quiero poner esto en tu corazón de tal manera Joven que ya deja los reclamos, deja de estar discutiendo en tu casa Deja de estar reclamando ya a tu familia, deja de las, ya deja las quejas Esa actitud de queja no es la correcta, deja las críticas de tu familia De tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tus maestros Del trabajo, del país, de la iglesia, deja ya las quejas Deja ya esas actitudes incorrectas que a veces vienen a nuestras vidas Y que está, lo que está sucediendo es que te están deteniendo En ese desierto, en esa prueba, en esa lucha Y no te están permitiendo entrar en la promesa No te están permitiendo entrar a lo que Dios quiere hacer contigo Es que si Dios quiere hacer cosas grandes con esta generación Dios quiere hacer cosas poderosas con esta generación La generación de Josué que va a entrar, que va a poseer Pero tu actitud negativa te puede detener en el desierto Entonces miremos aquí y entendamos esto Estos dos hombres que son Josué y Caleb entraron en la tierra prometida Solamente estos dos, de toda esta generación que estaba lista para entrar Solo dos entraron, solo dos pudieron volar lejos Tener una altitud correcta y un viaje a la promesa ¿Por qué? por la actitud que había en sus corazones ¿Ok? es importante que tú te diferencies como ellos Y veamos características que tiene alguien con una actitud diferente ¿Qué características tenían ellos? Número uno, algo que puedes mencionar varias Pero quiero mencionar tres en este día Dice aquí características que tiene alguien Que alguien con una actitud diferente tiene Número uno yo puedo ver aquí que caminan por convicción No por conveniencia Alguien con una actitud diferente joven Camina por convicción no por conveniencia Y es que cuando tú tienes una actitud diferente No deseas agradar al hombre, deseas agradar a Dios ¿Por qué? porque hay una convicción en ti Entonces tu comportamiento es diferente ¿Por qué? porque decides caminar Y comportarte delante de los demás Con esa convicción de tus principios Tus acciones marcan la diferencia Con tus compañeros, con tus amigos Con los que están alrededor Pero lo haces por convicción No por conveniencia Y eso marca la diferencia en tu vida Esa actitud de decir No, no, yo no camino en engaños En mentiras O decidí guardarme virgen hasta mi matrimonio Por convicción Decidí no entrar en alcoholismo Decidí no caer más en estos desórdenes sexuales Que estaban destrozando mi vida Pero por convicción No por conveniencia ¿Me explico? Y eso es importante que nosotros lo hagamos Porque eso va a marcar la diferencia Tus decisiones Ya son por convicción en el corazón No por conveniencia de querer agradar a alguien No, hazlo por convicción Para llegar a tus promesas ¿Ok? Entonces debemos entender Y ahí es donde tú vas a poder caminar En esta victoria Y no ver a los problemas que están ahí No ver a los gigantes que puedes presentar Te das cuenta que Dios puede ser más grande Pero eso es importante Y eso nos lleva al punto número dos Número dos No se limita a alguien con una actitud diferente No se limita por los problemas Sino que avanza hacia la promesa Repito No se limita por los problemas Sino que avanza a la promesa Alguien con una actitud diferente Es que cuando tú tienes una actitud diferente Tus ojos estarán siempre en la promesa Y no en los problemas Déjame decirte esto Tú vas a agrandar lo que tú enfoques Tú vas a amplificar lo que tú estás enfocando Aquí tengo una moneda Y esta moneda tiene un tamaño Tiene una dimensión Pero si yo lo acerco a esta moneda aquí Y me enfoco tanto Y estoy ahí Todo lo demás empieza a perder visión Y empieza a salir de mi vista Porque estoy enfocado en esta monedita Pero para mí ahorita esta distancia Es muy grande Pero si empiezo a alejarlo Empiezo a dar la perspectiva correcta Me doy cuenta Que es simplemente un tamaño pequeño Y todo lo demás Se agranda Si yo agrando los problemas Enfocándome mucho en ellos Me voy a dar cuenta Que Dios no es muy grande Voy a pensar que Dios no es muy grande Pero si Tengo la perspectiva correcta Mira Vas a darte cuenta Que Dios es mucho más grande Que esos problemas No sé qué problemas estés pasando Joven Tal vez estás luchando En tu carnalidad Tal vez estás luchando En tu carácter Tal vez estás luchando Con algunas actitudes En tu corazón Pero si tú pones La perspectiva correcta Vas a darte cuenta Que Dios es más grande No te limites Por los problemas Que puedas ver en casa No te limites Por los problemas Que puedas ver en tus estudios No te limites Por los problemas Que puedas ver en el área económica Déjame decirte Avanza ¿Por qué? Porque la promesa Que Dios te ha dado Va a cumplirse Va a cumplirse Si alguien tiene que poner En ese chat Yo lo creo Puedes poner en ese chat Mis promesas Son más grandes Que mis problemas Vamos alguien ponga Mis promesas Son más grandes Que mis problemas Y Dios va a ayudarte A conquistar Mira A pesar de que Josué y Caleb Tenían los pies En el desierto Su mirada Siempre tenían En la promesa Repito A pesar de que Josué y Caleb Tenían los pies En el desierto Siempre tenían La mirada En la promesa ¿Dónde estás poniendo Tu mirada? ¿Qué es lo que estás Amplificando? Eso es importante Como jóvenes Debemos amplificar Las promesas de Dios Ellos sabían El tamaño De sus enemigos Pero ellos también Sabían Que Dios Era más grande Que sus enemigos Entonces jóvenes Avancemos Y mira lo que sucede Con ellos Con una actitud Diferente Eso se notaba En números 14 Versículo 7 En adelante Dice lo siguiente Números 14 7 al 9 Dice Y dijeron A todo el pueblo De Israel ¿Quiénes dijeron? Josué y Caleb Escucha esto La tierra Que atravesamos Y exploramos Es maravillosa Si el Señor Se agrada De nosotros Él nos llevará A salvo A esa tierra Y nos la entregará Si te das cuenta Lo que ellos Estaban exaltando Luego dice Es una tierra Fértil Donde fluye Leche Y miel Leche Y miel Dice No se rebelen Contra el Señor Y no teman Al pueblo De esta tierra No teman Al pueblo De esta tierra Para nosotros Son como Presa indefensa Imagínate La perspectiva De ellos De alguien Con una actitud Diferente Dice Ellos No tienen Protección Pero el Señor Está Con nosotros Increíble Esto No Les tengan Miedo Si son gigantes Si lo que sucede Es ahí Es lo que decía El resto Pero su perspectiva Era diferente Ellos pusieron Los ojos En la promesa Y sacaron Sus ojos De los problemas Y sabían Que Dios Dice aquí Ellos no tienen Protección Pero el Señor Está con nosotros Dios es más Grande Más grande Es el que está En nosotros Jóvenes Que aquel Que está En el mundo Más grande Es Dios Que está En tu vida Que cualquier Problema En tu casa Que cualquier Situación En tus estudios Que cualquier Situación Que estés Atravesando En tu carácter Tal vez Que tu mismo Pecado Recurrente De este tiempo Estás cayendo En un pecado Mira No te No te Enfoques En eso Enfócate En que Dios Puede sacarte De ese lugar Sacarte De ese lodo Y avanza Entonces Es importante La perspectiva Que tú tengas Es clave Joven Que tú tengas La perspectiva Correcta En este tiempo Enfócate En la promesa Ya no te Enfoques En ese problema Aunque veas Como gigante Dios Tiene cosas Grandes Y número Tres Una actitud Diferente Alguien Con una Actitud Diferente No Es víctima Sino Victorioso No es Víctima Sino Victorioso No te Puedes Hacer La víctima Eres Alguien Victorioso O sea Por eso Es nuestra Proclamación Somos Más Que Vencedores Y todo Lo puedo En Cristo Que nos Fortalece Si te das Cuenta No declaramos Por decir Algo Lo declaramos Creyendo Como decíamos Al inicio Con convicción Poniendo La perspectiva Correcta Y entendiendo Que no Soy Víctima Joven Somos Victoriosos Sabes Que eres Vencedor Y no Que eres Alguien Vencido Mira lo Que sucede En números 13 30 En adelante Dice Pero Caleb Trató De calmar Al pueblo Que se Encontraba Ante Moisés Vamos Enseguida A tomar La tierra Dijo Caleb De seguro Podemos Conquistarla Estaba Diciéndoles Caleb A todo El pueblo Pero los Demás Hombres Que exploraron La tierra Con él No estuvieron De acuerdo Está hablando De los Otros Diez No estuvieron De acuerdo Dice No podemos Ir contra Ellos Somos Más fuertes Que nos Son Más fuertes Que nosotros O sea Víctima Brother Ya no Más De víctimas 32 Dice Entonces Comenzaron A divulgar Entre los Israelitas El siguiente Mal Informe Sobre La tierra La tierra Que atravesamos Y exploramos Devorará Todo aquel Que vaya A vivir Allí Todos Los Habitantes Que vivimos Que vimos Son Enormes Hasta Había Gigantes Los Descendientes De Anak Al lado De ellos Nos sentíamos Como saltamontes Como moscas Como insectos Y así Nos miraban Ellos Brother No más No más Que actitud Vas a tener En este tiempo Que actitud Vas a tener Frente a las circunstancias Como víctima O como victorioso Tú decides Pero alguien Con una actitud Diferente Sabe Que es Victorioso Sabe Que es Más Que vencedor Sabe Sabe Que esto Que vivimos En el Señor Es real No es Religión Es real En nuestras Vidas Entonces La manera Como te estás Mirando A ti mismo Es muy Importante Mírate Como Jesús Te está Viendo Joven Mírate Como la palabra De Dios Dice Que tú Eres Tú eres Victorioso Tú eres Perdonado Tú eres Fuerte Tú eres Valiente Tú eres Santo Tú eres Capaz Tú Todo Lo Puedes En Cristo Que te Fortalece Vamos Es tiempo De declarar Que soy Victorioso Ahora pon Ahí En tus Comentarios Yo soy Victorioso No soy Víctima Yo soy Vencedor No soy Vencido Vamos Ponlo Ahí Creyendo Que Dios Va a Respaldarte Joven Entonces Lo que quiero Poner En tu Corazón Es que Tú eres Alguien Que derriba Gigantes No eres Derribado Por los Gigantes No eres Aplastado Por los Gigantes Así que Mírate Al espejo Correcto En ese Tiempo Para que Tengas La actitud Correcta En medio De lo que Estás Viviendo Entonces No se Trata De tus Limitaciones Joven Se Trata Del Poder De Dios En Ti No De tus Limitaciones Somos Un Pueblo Limitado Pero Tenemos Un Dios Ilimitado Que Está Con Nosotros Somos Jóvenes Imperfectos Pero Que Adoramos A un Dios Perfecto Que Nos Defiende Que Nos Levanta Que Nos Ayuda Entonces Quiero Poner Esto En tu Corazón En ese Día Una Actitud Diferente Marquemos La Diferencia Una Actitud Diferente Número Uno Acuérdate Nos 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 Caminamos Por Con 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 Número Dos No Nos Limitamos Por Nuestros Problemas Sino Que Avanzamos A Nuestras Promesas Cuestión De Perspectiva Y Número Tres No Eres Víctima Eres Victorioso Joven Quiero Hablar Tu Corazón Caminemos Con Una Actitud Diferente Ok Y Dios Va Hacer Algo Nuevo Y Diferente En Tu Vida Amén Ok Con Eso En El Corazón Que Tal Si Es Que Nos Dirigimos A Cada Uno De Ustedes Que Están Por Primera Vez Conectándose O Tal Vez Estás Alejado De Jesús Y Has Tomado Una Actitud De Víctima Pero Déjame Decirte En Cristo Jesús Tú Puedes Caminar En Victoria No Es Ausencia De Problemas Es Presencia De Dios En Medio De Los Problemas Y Vas A Darte Cuenta Que Esta Etapa De Tu Juventud Vas A Caminar En Victoria Pero Que Necesitas Necesitas A Jesús En Tu Corazón Quiero Hablarte A Tu Corazón En Este Día Y Déjame Decirte Que Jesús Quiere Tocar Tu Vida Y Cómo Empieza Esto Con Una Sencilla Oración Que Quiero Hacerla En Este Día Ahí Donde Estás Por Favor Repite Después De Mi Esta Oración Y Digo Señor Jesús Te Abro Mi Corazón Y Te Pido Entra En Mi Vida Yo Creo Que Moriste En La Cruz Que Derramaste Tu Sangre Para Lavarme Y Limpiarme También Yo Creo Que Resucitaste Para Darme Vida Eterna Por Eso Este Día Te Entrego Mi Vida Y Te Pido Señor Entra En Mi Corazón Y Yo Declaro Que Te Pertenezco A Ti Señor A Partir De Este Día Gracias Por Sanarme Salvarme Y Perdonarme En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Si Tú Hiciste Esta Oración Déjame Decirte Ahora Jesús Está En Tu Corazón Quiero Animarte Que Tú Te Conectes Y Tal Vez Mejor Dicho También Llámanos A Los Teléfonos Que Van A Salir En Pantalla Escríbenos También Al Mail Que Va A Salir En Pantalla Si Has Hecho Esta Decisión Y Si Quieres Conectarte Con Esta Comunidad De Youth Experience CDF Mira Ven Escríbenos Y Queremos Animarte Que Tú Puedas Participar De Esta Comunidad Es Más El Próximo Sábado Nosotros Vamos A Tener Ya Nuestra Reunión Presencial Así Que Alízate Que Nuestro Próximo Sábado 26 Vamos A Tener Nuestra Reunión Presencial En El Templo Principal De La Iglesia Ven Con Expectativas Invita Alguien Porque Vamos A Tener Algo Súper Especial Que Se Llama La Presencia De Dios Y Youth Experience Va A Tener Algo Explosivo Si Que Ven Con Expectativa Ese Tiempo De Acuerdo Entonces Amados Jóvenes Nos Vemos El Próximo Sábado Creyendo Que Dios Va Hablar A Tu Corazón Y Alístate Que Vamos A Marcar La Diferencia Empieza Teniendo Una Actitud Diferente Chicos Un Abrazo Gigante Les Amamos Mucho Que Señor Les Bendiga Jóvenes Minho Make Metal Meg Bad S Trans